¡Se acabó la fiesta! ¡Buenos días México y el mundo! ¡Bienvenidos a Electrón C! ¡Yo soy Gandul y estas son las noticias! ¡Se acabó la fiesta para miles de mexicanos que asistían a festejar el tradicional grito de independencia del 15 de septiembre en las principales plazas del país! Ese festejo dejó de ser presencial en la nueva normalidad. Ahora es digital, es decir, solo se puede ver a través de las redes o en la televisión. Antes, esa fiesta era así. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Allende Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Madre de la Patria! ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! ¡Viva Consiervo de la Nación! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! ¡Viva Emérito de las Américas! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron la independencia! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron la libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la corregidora José Ortiz de Domínguez! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva nuestra autodeterminación! ¡Viva nuestras libertades! ¡Viva! ¡México ha vivido! ¡México vive! ¡México vivirá! Y ahora es así. ¡Viva! ¡Viva! Y ya está. 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 ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión especial con motivo del 211 aniversario del inicio de la guerra de independencia. Y ya está. 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 En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, un grupo de valientes decidió cambiar su historia. Hartos del yugo colonial, decidieron romper las cadenas de la esclavitud, guiados por Miguel Hidalgo y Costilla, tras el grito en Dolores. Siguieron juntos la antorcha de la libertad, sacrificando sus propias vidas por un futuro libre y soberano. La lucha por la independencia duró 11 años. Derrumbó barreras entre diferentes, unió visiones, presentó el terreno donde florecería una nueva nación. Esos valientes que lucharon con todas sus fuerzas y entregaron sus vidas por igualdad y libertad, se convirtieron en símbolo de inspiración para todo un pueblo. La fuerza colectiva propagó la llama rebelde, logrando obtener la independencia de México. Así, se establecieron los cimientos de nuestra nación, las bases del México que conocemos, nuestro México. ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! 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 ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así se decía, así lo referían las memoriosas y luminosas voces de nuestras viejas, de nuestros viejos. Recuerden, mexicanos, que este templo es memoria. Esta es casa de los señores del agua y de la guerra. Son presentes de la vida y la muerte. Este es el Huey Teocali. Año 1 Caña Desde la cima del templo, de más de 40 metros de alto, se observa la ciudad más grande del mundo. Una ciudad lacúster extraordinaria, donde 300.000 habitantes se afanan cotidianamente en el transporte de mercancías para los mercados, en la construcción de canales y calles, en la siembra de maíz, chile y calabaza en las chinampas, y en la edificación de sus casas. Desde aquí, se extiende el vasto imperio mexica. Había sido un pueblo migrante. Desconocemos su origen, pero los relatos nos dejaron una fecunda mitología que da cuenta de su andar. Huitzilopochtli nos ha guiado por un largo camino. Un día, encontramos a Huehuete, Sauce y Caña, todos ellos blancos, y rana, pez y culebra igual de blancos. Al día siguiente, advertidos por Huitzilopochtli, encontramos la señal anunciada. Un águila sobre un tunal, derrotando a una serpiente. Huitzilopochtli nos ha pedido erigir una ermita, ahí donde hemos visto el águila. Nos ordena también la construcción de cuatro barrios principales, teniendo al centro su templo, el gran Huey Teocali. Como otros pueblos de Mesoamérica, los mexicas crearon una avanzada cultura y un potente sistema económico tributario. Se fortaleció una clase dirigente que cultivó la lengua y la poesía, la danza y la música, que plasmó en códices sus historias y creencias, y labró grandes esculturas de sus dioses. En el centro de su universo, se edificó un extraordinario recinto sagrado. Ahí donde Moctezuma, el Tlatoán y Mexica, se encontró con los hombres barbados venidos de otro mundo. Meses después de su llegada, encabezados por Pedro de Alvarado, los españoles y un grupo de tlaxcaltecas asaltan a traición el Templo Mayor, mientras se preparaba la fiesta del mes de Tóxcatl. Moctezuma es hecho prisionero y su hermano Cuitláhuac encabeza una cruenta lucha que expulsa a los españoles de la ciudad. La noche triste, dijeron los conquistadores. La noche victoriosa, decimos. En mayo de 1521 inicia el sitio de Tenochtitlán. 700 conquistadores y unos 100.000 guerreros indígenas cortan primero los abastecimientos de agua dulce y alimentos, para lanzarse después sobre la ciudad. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado y la ciudad tomada definitivamente. La caída de México Tenochtitlán se consuma. Este templo mayor es destruido, al igual que los recintos sagrados de los mexicas. Pero continuó la resistencia al dominio colonial, al saqueo de las riquezas y al sometimiento cultural. Durante estos 500 años que hoy conmemoramos, perseveran y resisten las culturas de los indígenas de estas tierras. Son memoria y presente. Son rostro y corazón de México. México hace más de 200 años. Avivada por Doña Josefa Ortiz de Domínguez, aquel 16 de septiembre de 1810, la Antorcha de la Libertad flameó vigorosa, decidida a cambiar nuestra historia. Guiados por Miguel Hidalgo, el grupo de insurgentes decidió romper las cadenas de la esclavitud y al grito de dolores, asumir el sacrificio por la conquista de un futuro soberano y libre. Mientras tanto, la capital de Nueva Galicia se simbró ante la contundente voz libertaria de Hidalgo, quien el 6 de diciembre de aquel año de 1810, rompió las cadenas de la esclavitud colonial y consagró por vez primera en todo el continente americano que la libertad otorga igualdad con dignidad y justicia a quienes por ella luchan. Pensando que las legítimas aspiraciones de los pueblos se ahogan con sangre y muerte, los primeros caudillos fueron pasados por las armas y en sentido contrario al buscado por los realistas, esas ejecuciones fortalecieron la movilización popular. Hubo que derrumbar barreras, conciliar visiones, crear el terreno fértil para una nueva república, surgida de los sentimientos de la nación, concebidos por José María Morelos y compartidos por Leona Vicario, principios que hermanaron a aquellos luchadores que entregaron sus vidas por la igualdad y la libertad de todos nosotros. Este ideario de nuestros primeros insurgentes gestó en la sesión legislativa del 22 de octubre de 1814 que tuvo lugar en Apatzingán el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana con el fin de fijar la forma de gobierno que debe regir a los pueblos de esta América y decretó el principio de que la soberanía reside originalmente en el pueblo y en tal sentido determinó ejercerla en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, paso fundamental para la construcción de un Estado federal y democrático. La ejecución de Morelos, el siervo de la nación, no desalentó la lucha de los bravo, de Vicente Guerrero, de José Miguel Fernández y Félix, quien asumió la presidencia de México bajo el nombre de Guadalupe Victoria. Muchos de ellos juraron en su momento lealtad y defensa a la Constitución de Apatzingán de 1814. Pese a trances, derrotas y victorias, el espíritu libertario de Apatzingán imperó en la memoria de los verdaderos insurgentes, aquellos que celosamente resguardaron del desgaste de las veleidades sus postulados, los cuales en su oportunidad emergieron imbatibles y revigorizados por el triunfo sobre los enemigos de la verdadera independencia de México con el derrocamiento de aquellos oportunistas que intentaron sostener un régimen depredador, discriminador y esclavista que sojuzgó por tres siglos a nuestros antecesores. Esta fue nuestra primera transformación, inspiración que a 211 años aún anima a todo un pueblo. Fuerza colectiva que propagó la flama de la rebeldía, logrando obtener la independencia de México. Así se establecieron los cimientos de nuestra nación, las bases del país que hoy habitamos, casa ancestral, territorio de derechos y libertades, patria justa y fecunda. Es esto nuestro país, un México para todas y todos. ¡Gracias! 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 Y ya todo va chido con Lore. Además, por fin cambié de teléfono. La neta, lo hice muy bien. Costaba dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis olores. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis olores. 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 de agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural, es natural, es natural. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, No puedes comprar mis dolores No puedes comprar Vamos caminando Vamos caminando Vamos dibujando el camino Vamos caminando Trabajo bruto, pero con orgullo Aquí se comparte, lo mío es tuyo El pueblo no se ahoga con marullos Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido Vamos caminando Aquí se respira luchar Vamos caminando No canto porque se escucha Vamos dibujando el camino Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Vamos dibujando el camino Vamos caminando No puedes comprar Mi vida Vamos caminando Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que viva México Que viva América Llena de simbolismos Esta ceremonia Sobre todo con lo que hemos visto Que hacía desde el inicio Del grito por la libertad Y la justicia El presidente Andrés Manuel López Obrador En el salón Embajadores de aquí De Palacio Nacional Ese minuto de silencio Tan significativo Por las víctimas De la pandemia De la COVID-19 Así es Guadalupe Y como decías Mucho simbolismo Mucho que tiene que ver Con la historia Llamaba la atención Dentro de este Video mapping Proyectado sobre la Catedral Metropolitana Que por cierto Fue finalizada Su construcción Después de casi 240 años En 1813 Por Manuel Tolsa Que se vieran Sobre su superficie Estos dos personajes Miguel Hidalgo Y Costilla Y el siervo de la nación Morelos José María Morelos Y Pavón Ambos excomulgados En su tiempo Así es Así es En esta piedra De cantera gris Dos figuras importantísimas Los precursores De nuestra independencia La madrugada Del 16 de septiembre El cura Don Miguel Hidalgo Y Costilla Hizo repicar Las campanas Desde una iglesia Y hoy lo recordamos Precisamente a él Y al cura José María Morelos A Leona Vicario Y por supuesto También A quien ha representado Esta lucha José Faurtiz De Domínguez A todos y cada uno De ellos Hoy se les recuerda Y hoy con esta ceremonia Llena de simbolismos También es motivo De orgullo Por la riqueza cultural Y artística De lo que acabamos de ver Así es El espectáculo Que presentó Lila Dauns El tema Latinoamérica De calle 13 Sí, ecléctico Como es México Porque estamos hablando De que somos un país Que por fortuna Tenemos muchas regiones Muchos estados Y es en el reconocimiento De nuestras diferencias Como podemos ser Mucho más grandes Pues un placer Hue Manzin Como siempre Compartir esta transmisión Contigo Que tengan todos Una excelente Noche mexicana Y mañana Los esperamos Al desfile A la parada militar Que se verá Desde el balcón Central de Palacio Nacional Saldrá de aquí Rumbo a Paseo de la Reforma 10 de la mañana Esta parada militar Hue Manzin Un gusto Compartir este espacio Contigo Guadalupe Contreras Y con todas las personas Que han hecho posible Esta transmisión Y gracias A todos los que están Sintonizándonos En este momento Que tengan Una excelente noche Y que viva México La razón La pandemia Y parafraseando Al presidente de México Andrés Manuel López Obrador En la política No hay casualidades Hay Causalidades Hasta aquí Nos vemos en la próxima Más Gracias.